El pleno no vale, ¿eh? Escuchar un momento. El que quiera, por favor, que toque el agua un poco. Ya no nos centramos todos de golpe, ¿vale? Hay que quitarme las sardas, por lo menos. ¡Dios! ¡Para que no hay delante! ¡Venga! ¡Esperar un momento! ¡No te hace tampoco! ¡Venga! Ahora que estoy acostumbrado, tiene que ser... ¡No! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! Bueno, Dios, ya está en verde. ¡Esto, cae! ¡Espera, espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Uno, dos, y tres! ¡Vamos, vamos! ¿Qué pasa, chaval? Hay que aguantar Para no tener que estipar a gente en invierno Si te sales pronto, te estipas no vas a salir Pues sí, Agustín, aguántalo Si te sales inquieto, te estipas, tío Pues hay que tratar de respirar, eh Hay que tratar de respirar, eh ¿Cuánto grado había? No lo sé No sé si alguien lo ha metido ¿Qué hacemos? Pues un poquito más Joder ¿Cómo está? ¿Dónde está pegado? Pero no tengo más fría que el año pasado, eh No tengo más fría que el año pasado Bueno, pues nada, te grabo a ti Porque esta gente te ha salido Te está grabando No, 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 no Venga, vamos allá Sigo una fría que el año pasado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Javi no ha venido, ¿no? No ha venido. A lo mejor una de la 1, ¿eh? Yo no me había dado cuenta, pero me ha comentado alguien. Ayer hay un foro en Alcázar. De ruta. Sí. Que se estaba comentando el tema. Sí, sí. Es que es ahí donde creamos el cartel. Bueno. El cartel es el de... El cartel es el de B. El cartel que creamos ahí. Ajá. Y nada. Si, poquito a poco se va... La hipotermia se va... Ay, duermes. Me siento. Me siento las piernas. Ya, bien. Yo estoy en donde llega el agua, ¿no? ¿Dale? Venga. Venga, vean. Venga, vean. Vamos. ¡Venga, vean la foto! ¡Venga, vean la foto! ¡Venga, vean la foto! Vamos, ¿quién quiera subir en las barcas? ¡A la policía! ¡Se queda adaptado, buenísimo! Hacemos una foto de todos los que hemos bañado. Sí. Nos hacemos una foto como el año pasado, en el agua. No, no, no. Aquí una foto, ¿eh? ¡Jasú! Normal. Vamos a echar una foto. ¡Qué rico es rojera! Estamos con el aves de mi mujer. A ver, los bañistas. Los bañistas, vamos a echar una foto. Pero no tardéis mucho. Es que si no te quedas a frío. No, es que la cámara va grabando. ¡Venga, va, va! ¡La mesaquita ya! ¡La mesaquita! ¡Venga, vení aquí! ¡Eh! ¡Venid para allá! ¡Venid para allá! ¡Vete un poco más dentro! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¿Has foto a los jóvenes? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¡Alogable! ¡Bien, sí! ¡Desoportable! No se puede estar mucho tiempo dentro del agua, pero bueno. Estaban diciendo que las mujeres no. 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 El otro día vi... No siento las piernas. ¿Quién las tiro? Con fiebre en la cama. ¿Qué tal, Jesús? ¿Te animas otro año?